Veamos, ¿por qué no hice video mucho antes sobre los eventos del décimo aniversario? Fácil, el sábado vi que los servers estaban explotando de gente, o sea, estaba petado de gente, ya no cabía nadie más, así que supuse que todo el mundo se había enterado de los tickets de cambio de clase, de los eventos, etc, etc. Eso hasta que lo pensé mejor y vi que había gente que no se terminaba de informar, o mucho peor, gente que no estaba ni enterada de absolutamente nada. Así que me preocupé y regresé para salvar la inestabilidad mental de muchas personas. Imagínense que alguno estuvo esperando durante meses el ticket de cambio de clase y luego se entera que ya lo dieron hace días. Se mata. Pero, no se preocupen, si bien este sábado y domingo dieron un ticket de cambio de clase, el sábado 8 y domingo 9 de mayo, o sea, acá unos días, darán nuevamente otro ticket de cambio de clase. Así que si no llegaron al primero, tienen otra oportunidad. Recuerden que pueden recibirlo tanto el sábado como el domingo, pero solamente un ticket. Este cambio de clase viene con lo de siempre, ítems para cambiar de color tu celda de Rianod, en caso cambios de un personaje mágico físico o viceversa, y también un cambio de color para el arma, para lo mismo de mágico físico o viceversa. Recuerden escoger bien el ticket de cambio de clase, por favor. Si el personaje al que le cambiaras la clase está en tercer job como máximo, pues un ticket de tercer job. Si lo tienes con masterclass, un ticket de masterclass. Y listo, ya me siento mejor conmigo mismo. Ya no voy a sentir culpa de no haber hecho este video porque les juro que casi no lo hago, y me hubiese sentido realmente muy mal por las personas que no hubiesen aprovechado este evento. Y ojo, recuerden que todo lo que estoy diciendo en este video son eventos y actualizaciones para International y para NA. Quizá diga algo de KR, no lo sé aún, pero en caso lo haga, pues lo voy a decir, así que no se preocupen. ¿Qué más tenemos? Llegó el último balance de personajes a nuestro servidor. Y digo último porque en KR no ha salido hasta el momento ningún otro balance. Ya había hablado detalladamente sobre cada personaje al que le hicieron balances en este video de acá. Así que si quieres ver qué cambios fueron los que llegaron, pues ahí tienes ese video, puedes verlo. Y ahora entremos a todos los eventos que se están realizando por el décimo aniversario de KOJ. Eventos para International y para NA. Pero si eres de EU, lo más probable es que todo lo que diga acá llegue también en su aniversario, el cual es por diciembre si no mal recuerdo. Así que atentos. Bien, desde el 1 hasta el 3 de mayo estuvieron dando en cajitas, SAIES o SPECTRALS para tu armadura de regomor. Podías escoger cualquiera de los dos. Recuerda que las SAIES son las mejores piedras de engaste del juego. Así que si eres nuevo, las vas a necesitar más que unas SPECTRALS. Así que te recomiendo que escojas los SAIES. Si ya tienes, pues ya no. También el sábado y domingo pasado tuvimos experiencia por dos el primer día y luego drop por dos. Pero si no estuviste durante esos días y te perdiste esos eventos, no te preocupes. Ya que mañana 4 de mayo habrá durante todo el día esta mina limitada, experiencia por tres y drop por dos. Así es, tal como lo escuchas, experiencia por tres. Así que aprovechalo mucho, ya que además te van a dar un grandioso buffo de armas más 10. Entonces, supuestamente vas a pegar como si tuvieras un más 10. Supuestamente, porque nunca están así. Pero igual sigue siendo más daño de lo que tenías antes, así que eso ayuda mucho. Además, mañana 4 de mayo habrá un evento de enhancement o mejora, como quieras decirle. Pero será solo un mini evento. Lo único que hará será que gastes solo un florite y solo un pergamino de restauración cuando intentes mejorar algún equipo y sean necesarios estos materiales. Y lo típico de siempre, ventas con promoción de florites y demás ítems que te sirven para este evento de mejora. Pero hay algo que me causa mucha molestia y es que en todos los mini eventos siempre regalaban 5 pergaminos de restauración y 10 florites para que la gente que anda sin Ed, que está empezando a jugar, para que prueben suerte y quizás saquen algún más 10, algún más 11. Y listo, les estás dando un buen día con solamente darles esas cositas. Pero no, en este evento no darán absolutamente nada. O sea, que les cuesta dar unos míseros pergaminos. O sea, siempre los daban y ahora más aún que su aniversario no los dan. O sea, no sé, se siente muy raro. Va a tocar hacer algún tipo de protesta tipo KR, ¿verdad? Nah, broma, 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 broma. Pero se imaginan, y ojo que lo he pensado, pero veo muchas cosas negativas más que positivas al hacer eso. Primero, no somos KR. No tenemos como 10 youtubers influyentes y grandes como allá. Lamentablemente. Allá son demasiados y pues entre todos influyen demasiado en la comunidad. Pero acá no existe eso. Y así como eso, hay más cosas, hay más puntos negativos, más cosas en contra. Como para truncar algún tipo de protesta que hagamos nosotros. Y no, no estoy hablando de hacer una protesta por unos míseros pergaminos. Eso es una broma. Eso fue una mala broma. Estoy hablando más que todo del mal servicio que nos están dando. Y que hay muchas cosas que podríamos cambiar y que no nos hacen caso. De hecho, esto de los tickets de cambio de clase, o sea, demoraron demasiados meses. Y de hecho, ni nos hicieron caso. Porque la gente estuvo y estuvo y estuvo. Y creo que lo arreglaron después de cuántos meses. Cuatro o cinco meses desde que la gente estuvo y estuvo reclamando. O sea, ¿qué clase de servicio es eso? Que te arreglan las cosas después de cuatro o cinco meses con algo tan fácil de hacer. Pero bueno, al final no me hagan caso. Solamente estoy divagando. Sí, lo sé, soy muy dramático, lo sé. Pero ya, ya me calmé, ya se me fue el dramatismo. Ahora veamos qué más tenemos por el décimo aniversario. Compras 10 Iceburner de Heligos y te dan 10 más. Y sí, esto tiene un límite de compra de un paquete por día. Y lo que muchos estuvieron esperando durante meses. Preguntaban y preguntaban si ya había llegado. Si ya lo confirmaron, etcétera, etcétera. Y sí, ya está confirmado. Mañana 4 de mayo podrás reclamar tu Iceburner de Elfeus. Y no, ya no voy a hacer la típica broma del nombre. Así que no te preocupes. Pero en sí te darán el custom, las cinco partes del custom y las cuatro partes de accesorios. Incluido el arma, que es muy importante. Si eres Noa y estabas esperando que te dieran el Elfeus. Déjame decirte que tienes mala suerte. Porque a los Noas les van a dar el IV de Arcángel. El cual es... No es caca, pero no sé. Yo lo veo un poquito debajo del Elfeus. O sea, Elfeus es un custom muy bueno para personajes supports. Lo recomiendo para eso. De hecho, hice un video donde hice un top de costumes para supports. Si no lo han visto, aquí está. Pero, Arcángel... Miren, en términos de accesorios, Elfeus le gana en support a Arcángel. Y Arcángel le gana en daño a Elfeus. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los dos IVs necesitan las cuatro partes de los accesorios para activar sus efectos de daño. Este es un gran problema, ya que molestarán a los demás accesorios que deberías tener. Pero si eres nuevo y no tienes absolutamente ningún IV, los dos te van a servir mucho para empezar. Así que debe darte igual si te piden las cuatro partes o cinco. Te va a ayudar mucho por mi András. Y si tú dudabas en si darle los accesorios a un Noah o a otro personaje no Noah, pues tienes que ver antes esto. Mira, si tienes un Noah y es Nyx Pieta, los accesorios Arcángel no te sirven. Si tienes un Noah y es Celestia y lo usas para hacer support a ese Celestia, los accesorios Arcángel tampoco te sirven. Pero si tú Celestia lo usas para daño más que para support, los accesorios Arcángel sí te sirven. Lo mismo con Liberator. Este solo hace daño, así que los accesorios Arcángel sí te sirven. Y cuando hablo de que si te sirven o no, estoy hablando de eficacia por si quieres sacarle lo máximo, por si quieres escoger un personaje adecuado para esos accesorios. Que igual puedes ponerte el que tuvieras y te va a dar daño, te va a dar esto, lo otro. Al final es tu decisión, pero yo te estoy hablando desde la eficacia, ¿ok? También recuerda que deben de estar los cuatro accesorios Arcángel, incluido el arma, para poder activar el efecto de daño del Arcángel. Así que ten mucho cuidado con eso. Y ya hablamos sobre los accesorios. Si los Arcángels no te sirven, pues escoge un Elfeus, ¿verdad? Pero un Elfeus solo se le puede dar a otro personaje que no sea Noah. Para otro personaje que sea support, ya que tiene que ser support para que puedas aprovechar estos efectos. ¿Qué pasa si soy Nyx Pieta o Celestia Buffer y es mi primer personaje y yo te estoy diciendo que no uses Arcángel? Escoge Arcángel, bro. O sea, es tu main. A tu personaje main siempre dale todo. Si es tu primer Iceburner, tu primer IV, escógelo. Otra cosa, si tu main no tiene arma de Iceburner y no te interesan los accesorios de ninguno de los dos, porque piensas pronto fulearlo con otras cosas, pues es primordial darle el arma de IV a este personaje. A tu main dale el arma IV, ya que así tendrás dos slots de engastes, lo que significa más daño, más CP. ¿Y qué haces con los tres accesorios sobrantes? Pues puedes dárselo a un personaje support, ya que el Feus le basta con tres para activar sus efectos supports, así que no te preocupes por eso. Ahora hablemos del costume. El Feus en eficiencia es mejor para un personaje support, pero Arcángel también se defiende un poquito ya que te da 18% de HP, que no está mal, pero el Feus lo sobrepasa por más del doble en términos de defensa, así que va a depender de ti si quieres sacarle eficacia al costume o no. Si quieres darle el Feus a un support para así aprovechar sus stats al máximo, o si eres un main Noah y no tienes ningún costume de IV, escoge el Arcángel porque al final es mejor que no tener nada, ¿verdad? Y así hay muchas otras recomendaciones que podría darles, al final hay muchos casos, pero tampoco vamos a explayarnos tanto. Al final ustedes tienen la última palabra, yo solo les doy algo de información, ustedes deciden. Y otra cosa, ¿cuánto tiempo necesitas estar conectado para recibir este IV? Tres horas. Cada 20 minutos te van a dar una parte del Iceburner, así que tempranito, despiértate temprano para que así puedas estar las tres horas. Imagínate que te conectas justo media hora antes, o sea, no, no hagas eso, por favor. Luego no quiero verte por ahí llorando diciendo que, ay, me faltó el arma, me faltó las alas. No, por favor, así que conéctate temprano, que además los servers van a estar muy, muy petados, así que mientras más temprano entres, mejor. Y ya para acabar, los cambios a la Rey de Verde de la que hablamos hace semanas, llegó a International NA, muchos bosses ahora van a poder ser debuffeados, o sea, vas a poder bajarles la defensa, tirarles orbes wing, etc, etc. Pero seguirá sin funcionar ningún debuffo que incapacita el boss, o sea, que le haga Freezing en algunas partes de la Dungeon o Stun, ese tipo de cositas. También están regalando cada día hasta el 11 de mayo Fighter Potion, Elixir de Adaptation y muchas pociones más. Para obtenerlo solo debes completar 5 Dungeon de tu nivel y listo. Y hemos acabado por hoy, quería también hablar sobre KR y los nuevos cambios a las profesiones, porque sí, nuevamente lanzaron cambios futuros, pero la actualización está mal traducida, hay algunas cosas que se pueden entender de muchas maneras, que al final prefiero esperarme y tomarlo con calma. Quizá que brinden mayor información, porque esta actualización aún ni KR la tiene, ya que solamente es una especie de spoiler. Así que en un próximo video espero hablarles sobre todo eso. Por ahora me despido, recuerden dejar muchos likes, suscribirse, sonrían y nos estamos viendo pronto. Bye bye. Ah, y lo siento por hablar así, no me encuentro en casa así que me toca hablar bajito, pero hice lo que pude para traerles este video porque si no me iban a matar, así que de hecho lo voy a subir muy tarde, pero espero que les guste, cuídense mucho.